Desde el momento en que mis ojos te miraron Te penetraste en mi pecho como una espina No he de negar que mis ojos por ti han llorado Por ser hermosa y por ser la mujer más linda Que culpa tengo de quererte sin medida Si noche y día aquí en mi mente estás presente Si me quisieras hasta lo imposible haría De ser felices hasta que venga la muerte Quiero decirte que tengo muchos respetos Quizás por eso tú te niegues a quererme También te digo que en el mundo no hay perfectos Tengo esperanza de que un día llegues a amarme Música Si tú pensaras en todo lo que te digo Música Comprenderías toditito lo que siento Música Porque olvidarte solamente que esté muerto Música Música Mira Lenita yo te canto apasionado Música Para que sepas lo que mi pobre alma siente Música De tu belleza yo me siento enamorado Música Y soy esclavo de tu imagen solamente Música Ya me despido de la flor de mil colores Música Así te digo porque es la más bonita Música Adiós, adiós, amor de todos mis amores Música Música Ay nos veremos otro día milenita Música 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 Quiero que escuches bien de mi vida En estas notas de mi cantar Música Mi pobre alma por ti suspira Tú eres la causa de mi vena Música Música Entre mis sueños Música Siempre soñando con la ilusión Música Que tú eres mía Que yo soy tuyo Que nos queremos con gran pasión Música Música Pero a ti joven Que eres tan linda Como las flores Como las flores De mi jardín Música Por tus encantos Mujer divina Aunque en tus brazos Me muera al fin Música 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 Eres hermosa Y tan divina Que desde el cielo Dios te volvó Música Son tus ojitos Son tus ojitos De perla fina Tus lindas trenzas De tornasol Música 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 Mi florecita No sabes cuándo Cuándo te quiero Con devoción Música Música Pues di mi vida Si mis cantares Le dan ternura A tu corazón Música Música Ya me despido Flor campesina Fuiste la causa De mi inspiración Música Ya me despido Mujer divina Y aquí te dejo Mi corazón Música Música Voy a morirme A mi modo Con un reventón De lobo Y quiero Que en mi velorio Nadie se vista De luto Quiero Quiero Bucanas Y polvo Para despedirme A dos Música Música También quiero Que me vean En la cantina Del pueblo Y que mis Barbies Me lleven Una prenda De su cuerpo También quiero También quiero Que se arreglen Para irnos Juntos Al cielo Música Voy a morirme A mi modo Y lo voy a hacer Volando Y quiero Que mi velorio Que sea El reventón Del año Para libre Para todos Para ponerle A dos manos Música No quiero Que me echen porras Ni que me hagan Un corrido Ay que buen Guatera El copa Era un hombre Distinguido Mejor brindemos Ahora Hoy que todavía Estoy vivo Música Hay a los Espero Compras Nomás Nos está Arrestando Para Ventarse Las otras Y sigamos Periqueando Saber que No hay Vuelta De hoja Tenemos Que ir Caducando Música Voy a hacer Volando Y quiero Que mi velorio Que sea El reventón Del año Para libre Para todos Para ponerle A dos manos Música 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 Si me escuchas Felicitas Mis quejas Te vengo A dar Música Como linda Y exquisita Mis faltas Perdonaras Los tormentos Que en la vida Música Sufre en mi alma Sin cesar Música Es por ti Prenda querida Tu amor Me acelerará Música Siendo la más Consentida Tú no me Supiste amar Música Música Supieras Y comprendieras Lo apasionado Que estoy Música Si quiero un beso Me dieras Es prueba De tanto amor Música Cuando el amor Es inmenso Música Me domina El corazón Música Hace sufrir A mi exceso Y a la imagen De mi amor Te afanas Y me embelezo Y te rindo Adoración Música Música Desde el dichoso Momento En que vi Tu linda paz Música Yo vi el ángel Más hermoso Que no había Visto jamás Música Pero no seas Música 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 Amarga paso la vida Y vivo en desesperación Y vivo en desesperación Música Porque a mi nadie Me estima De mi parte Solo Dios Música Música Eso mismo Tú lo hicieras Amapolita Lita de abril Música Si quiero un beso Me dieras De verme Tanto sufrir Música Música Con el pecho Música 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 Me despido apasionado Música Ay que cruel Música Música Ay de Dios Tendrás el pago Si has sobrado Sin razón Música 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 Qué lindos ojitos Te ha dado el eterno Qué linda boquita Y que pulidos pies Que preciosos rizos Forman tus cabellos Sin duda Dios te hizo Con luz de los cielos Preciosa conchita Flor de Nazaret Música Para que te cante Mi rico tesoro Pobre es mi dialecto Pobre es mi pensar Necesitaría 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 De una miración Y de mil querubes En lejos sonoros Y con el formar De un coro celestial Música Música Si yo fuera rico Te haría un estatuario Grabaría tu imagen En blanco martín En blanco martín Para colocarte Como un relicario Porque así se guarda Un bello serapín Música Cuando tu boquita Me das ángel mío Siento entre mi pecho Un inmenso placer Siento que al cruzarse Tu aliento Hacia el mío Un amor ingente Que borra el estilo Y que me transporta A orillas de un edén Música Yo ya bien comprendo Que todo he perdido Pobre sin consuelo Perdía mi fe No sé lo que tengo En mi pecho escondido El único empeño De vivir contigo Y ni de rodillas Lo conseguiré Música Juzgo que me has dado Tu inmenso cariño Y te preocuparás Y te preocuparás Por mi amor clemente Y de mil harapos Cubierta tu frente Cubierta de harapos Me habías de seguir Música Al mundo atravieso Cuando un pobre bardo Buscando en mis horas Desde hoy no sé qué El cielo El cielo me hizo Un poco afortunado Si corona y cestros Dios me hubiera dado Yo corona y cestros Pondría a vuestros pies Música Luz de mis ensueños Porque el viento mece Sol de Palestina Que alumbrando vas Y a tu amado dueño Y aunque lo merece Y si por desgracia Llegar a perderse No culpes hermosa Que el sufriendo está Música Es una joven De esbelta figura Que ni las hadas Pueden competir Música La real belleza Que ni la pintura Los dibujantes Que hay en el semil Música Ninguno sueña Que ni la natura Que fue esa joven De raro infantil Música Siempre en mi pecho Yo guardo un decor Desde que niña Te vi al conocer Música Y el reciocimio Desde su alto trono Pide al Dios mismo Una santa fe Música Música Me des tu mano En el Capitolio Y ser unidos Por un gran placer Música Mira la historia De aquel sol plateado Que volte y vuelve A proteger su luz Música Música Sostiene a ti vos Sus preciosos rayos Hace un cariño Deceso ángel luz Música Y allá en tu pecho Ya se te ha grabado Mi amor que encierra Toda tu virtud Música Hay un tirato De aquel Dios cupido Que mi dialecto Ha sido una mujer Música Solo tu nombre Traigo en mi sentido Quizás la magia De ser mi entender Música Y en gran silencio Le guardo un cariño De poseerla Tanto en mi poder Música Y si algún día La tierra nos llama A darle cuenta A nuestro Dios creador Música Responderemos Que en la vida humana Un gran cariño Nos ha unido en vos Música Y ya en la gloria La bojía de gala No habrá castigo Veremos a Dios Música 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 Ay jovencita si me atiendes un momento Música Y si te dignas a observar mis rudas floraces Mi alma te explica que te quiere con afecto Y mi cariño siempre ha sido el adorarte Música 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 Desde el momento en que te vi Julieta hermosa Y el ser supremo me dio gracia al conocerte Porque tu paz es de la estrella matutina Que ahí descendió la voluntad para quererte La voluntad que por sí siempre permanece Con el anhelo de estrecharme entre tus brazos Para cumplir los mandamientos de esas leyes Como fue unido allá ni lleva en el paraíso Esas facciones me llenaron de contento Y tu boquita tan insueña y cariñosa Si al despreciarme me sumerges a un tormento ¿Por qué no quieres niña hermosa ser mi esposa? Esos ojitos pulgurosos del oriente Y tus mejillas una rosa del edén Esos cuchinos los que adornan a tu frente Te han seducido con un cándido placer Joven hermosa jamás formes un desprecio Como el amante que te adora sin cesar Y nunca pienses que yo sea un hombre necio Aunque es valible por ti la vida de edad Ya me despido jovencita encantadora Yo te suplico que me otorgues el perdón Dame un abrazo y un beso con tu boquita Desde el momento en que te di mi conclusión A usted verla quiero que te digne Escucharme esta alegre canción Las florestas de hermosos jardines Te saludan con toda atención Yo al llegar al lugar donde vives Sabredarte mi fiel corazón Para mí eres la blanca su seno Con tu talle de naras de flor Es tu trenza la de una sirena A quien le consagrado mi amor Si hay alguna que igualarte pueda Entre tantas tú eres la mejor Si mañana soy correspondido Que más puedo pedir tu miras Más que alegres si temas conmigo A mi humilde cacar llegará Tu calor me hace falta a mi nido Cuando llegues ya lo alejará Mi cariño he venido a ofrecerte Y aquí tienes a tu adorador Olvidarte solo que la suerte No me dejes ser duele a tu amor Otra cosa solo que la muerte No se aparte del mundo arreglo Me dejes ser duele a tu amor Que te olvides será un imposible, son los de ellos los que van a hablar Porque te amo con amor sensible, como aquellos que saben amar Como se ama una madre sublime, que otros puntos te puedo marcar Me retorno para mi placera, mas no puedo muchacha de ti Tu voz santo como primavera, porque si hayas en tu me lo abrí Si llevarte a mi lado pudiera, a mi suerte daría gracias a mi No soy puestra, soy aprisionado, me dispensas mi salvación Pero que al despedirme te encargo, en el credo de mi religión Que comprendas que de veras te amo, con las fibras de mi corazón Si el destino pide que no vuelva, me despido y cantándome voy Linda joven de boca risueña, si portamos un alma de dos Aunque tarde tu serás mi dueña, aunque verte a quedarte con Dios ¡Suscríbete! 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 Ya vine, ya estoy aquí, comprendo que estás sentida Ahora que estoy junto a ti, por ti voy a dar la vida Que tienen esos tus ojos, que me miran enojado Será porque ya hace tiempo, que yo y tú no los miran Regálame un cadejo de los chinos de tu frente Para que yo haga recuerdo, cada vez que venga a verte Sí, porque anduve y ausente Pensaste echarme al olvido, no me olvides amor mío No me olvides amor mío Recuerda que platicamos a un lado de tu ventana Que te estaba acariciando, cachetitos de manzana Son las dos de la mañana, que dormir ni que dormir Por mi guitarra en la mano, yo me vengo a despedir Recuerda del juramento, que hicimos el 22 Susana, yo soy tu dueño, solo que no quiero adiós Más en fin ya me despido Cantándote esta canción Adiós Susanita, adiós Adiós Susanita, adiós Adiós Susanita, adiós Adiós Susanita Ay, de mis tiempos pasados Ya no los volveré a ver Ya lo pasado, pasado, es imposible volver Como el árbol seco y caído, no vuelve a reverdecer Pasaron mis tiempos, mis tiernos abriles Pasaron volando como ave fugaz Y se marchitaron todos mis pensiles Murieron las flores de mi hermosa edad Yo recuerdo que en un tiempo Todo fue dicha y placer Dulzura, paz y contento, distraiciones por doquier Ay, de mis pasados tiempos, ya no los volveré a ver Pasaron, pasaron mil lunas de mieles Pasaron volando como una ilusión Solo me dejaron amar las pasiones Que van divagando a mi fiel corazón Todos mis tiempos, pasaron mil lunas de mieles Todos mis tiempos, pasaron mil lunas de mieles Pero los mal invertí Solo al sufrir me dejaron Desventurado hay de mí Hay de mis pasados tiempos Todo tiene eso hasta aquí Ahora soy del tiempo, su frágil basura Que arrebato el viento con velocidad Seré su alimento de mi sepultura En poco y vagando hasta la eternidad ¿Dónde está mi primavera? ¿Dónde está mi vida en flor? ¿Dónde están esas plateras que cantan versos de amor? Fueron fantasmas primeras que cruzan como un temblor Las penalidades, mis crueles pasiones Con sus aguijones me hacen padecer Toditos mis males, cualquiera dragones Me dan a que tome las copas de miel En esta vida pintada Comprendo que así lo es No es bueno entrirse con nada Olvidar lo que ayer fue Si antes fui hoy no soy nada Nada soy, nada seré Al fin no soy nada Aquí en esta vida Porque mi partida Pronto llegará Mi vida es prestada Mi alma es fugitiva Mi ilusión perdida Pronto llegará Les encargo a mis amigos Todos los que están aquí Solo un rosario me recen Cuando yo llegue a morir Que se acuerden de un amigo Que los vino a divertir Me salen de un amigo Yo me salen de un amigo Y yo salen de un amigo De las flores del jardín de mi encantada Margarita Voy a ver si acaso puedo cortar con mis propias manos Por supuesto a mi concepto la que más me simpatiza Ya la traigo impresa en mi alma como un bello relicario En un sueño me embelezo y yo soñé tus ilusiones Parece que alguien me dijo ven acá yo soy tu amada Insensato al despertar yo pensaba en tus acciones Y pedí entre mis pregayas que tu amor no me engañara Desde entonces he sufrido un dolor tan cauteloso Que me agita el pesaroso parasismos de la muerte Y tú al verme padecer en un sufragil tan penoso No tendrás duda que te amo deberás de convencerte Me engrandezco de manera yo al mirarme de tu lado Disfrutando de las glorias que me brinda el bello excepto Ahora si cuando Dios quiera el mandarme algún regalo Muero triste por dejarlo pero si voy satisfecho Si por suerte viene otro A brindarme su visita no permita separarte De mi lado antes que muera Hasta ver que se me arranque de una vez toda mi vida Irás pronto a disponer de un subterráneo bajo tierra Viva todo el auditorio y el encesto femenino Que conviene a petición para los hombres aunque pobres Porque el rico en esta vida no hace gracia con ser digno Que a rigor de su dinero goza las mejores flores Yo cual pobre enamorado sin que nada me engrandezca He tenido la grande honra de gozar de Margarita La endulcé con mis palabras a pesar de mis torpezas Yo dándole a comprender que por ella daría la vida Se me hace muy pesaroso separarme vida mía Pero si llevo presente los besitos que me dabas Pero si no puedo menos adiós bella flor de un día Adiós gustos y placeres que en un tiempo disfrutamos 7 de junio del año 93 Una tragedia dolorosa de contar Donde mataron a un hombre que buscó el bien Por los derechos nuestros tuvo que acabar El municipio quedó allá en Tlacoatepec Donde mencionó un talentoso general Eleodoro Castillo quien más podría ser Al municipio así le tuvo que quedar Manuel Castillo es de quien yo les voy a hablar Siempre fue un líder que se supo defender Síndico fue un tiempo entre la autoridad Y se dio cuenta lo sucio que puede haber El presupuesto al ayuntamiento llegó Para los pueblos a quien deben de atender Mayor de veces esto mal se manejó Quedó en las manos de quien tenía en el poder Se aproximaba la elección presidencial Para su pueblo siempre quería lo mejor Todos pensamos que debería de ganar Por su trabajo que un tiempo desempeñó Autoridades que regían en esa vez Se rumoraba de hablar con la judicia Varias reuniones que organizaron también Para matarlo, quién sabe si así será Los judiciales demostraron su ambición Luego lo espiaban cual si fuera su rival Lo vieron solo y aprovechan la ocasión Luego lo matan sin temor a equivocar Después de muerto colocan en manos de él Una pistola para poderlo acusar Y justamente lo culparon sin deber Primer bolímpico tal vez circunstancia No, 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 no No, no, no Voy a cantar un corrido, a todo el público entero Les diré lo sucedido, en mi estado de guerrero Murieron los espinosos, que ni una culpa tuvieron Mundo andaba muy contento, en Tlacotepe paseaba Con su cuñado y su primo, varias cervezas tomaban Sin saber que ya el destino, a Francisco separaba Varios hombres ya esperaban, detrás de los peñazcales A Mundo Campo esperaban, también a los vallanares Eso se dice y se sabe, por todos aquellos lugares A los tres días de esa fecha, les pusieron la emboscada Cayó bien muerto Chenchito, y Francisco agonizaba Muy mal herido Pablito, rogaba no lo matara La buena suerte el destino, o tal vez no les tocaba Son gallitos de pelea, y a donde quiera se paran Les temen sus enemigos, cuando penden en el alma Murieron tres inocentes En la forma más cobarde Pero ahí quedan unos gallos, que han de vengar aunque tarde Si en el intento se mueren, ahí cubrirán con su sangre Yo solicito a las aves de Homero Y de su pluma la idioma jodea Para cantarles con un gran orfeo, eres mi dirio, mi amor sin igual Eres el germen a quien yo venero, amada Lorena, un querón celestial Es una joven más linda que el loro Más reluciente que un blanco sabre Ella es un ángel para mi creador Besos rendidos le vengo a pedir Amor bendito que me den el sol, brazo sagrado que será hasta el fin Si me haces dueño de tu hermosa mano Viviré haciéndote una bella unión Iré a la gloria a pronosticarlo Al Dios que agosto de mi salvación Y tu Lorena como un relicario Cubres la tela de mi corazón Tengo esperanzas que en tu gasto seno Se deposite mi felicidad Si tu cariño posea algún veneno Que a mi delirio pudiese matar Iré conforme hasta el segundo abismo Porque a Lorena no puedo olvidar Ya me despido con la flor de tierra Un fiel amante que te dice adiós Pero Lorena en la hora postrero Quiero me ampares como un ser mi Dios Al cielo imploro que en tus brazos muera Que en este mundo nada quiero yo Al revelarte mi amistad Una preciosa joven Es con el fin de demostrarte mi cariño Al noticiarte que en el corazón de este hombre Si hay agravada la ilusión me lo imagino Cuando te miro hambre y sueño se me quita Y toda mi alma se llena solo de gusto De que te pierdo primorosa jovencita Se me afigura que no existes en el mundo Será posible jovencita encantadora Que con el tiempo yo sea dueño de tu mano Aunque terrible es la pasión dominadora Tú no comprendes linda flor cuánto te amo Pero si tú te me demuestras orgullosa Y lo publicas que jamás me conocías Si porque te hallas entre flores deliciosas También por mí pasó ese tiempo vida mía Puedes gozar de tus abriles Puedes gozar de tus abriles Con esa tierna mocedad linda criatura Aunque me veas que soy el último en la calle Pero yo valgo mucho más que tu hermosura Pues más en fin mi jovencita me despido Ya se despide tu amante adorador Dame un abrazo y un beso con tu boquita Para decirte jovencita adiós adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ni el libado ni la miel de tus estiles, en ocasiones muchas veces estando preso Que no recuerdas que en tus brazos me dormía Y mi cabeza sobre tu cabello suelto Odio la vida porque es solo la alegría, me siento chepa junto de tu cuerpo esberto Solo te pido que cuando envuelto en mortaja, bajo mi pose de serpato de gusano Cuando la tierra desaparezca en mi caja, quiero que pongas unas flores con tus manos Será la dicha de tu amante despreciado Después de muerto gozar de una flor marchita Y mi sepulcro muy triste y abandonado Donde le pongas como prenda a Josepita Sería imposible que en mi tumba nazcan flores Porque vagado en este mundo sin fortuna Mi alma nocturna flojerá ante sus fulgores Y muchas veces disfrutamos de la luna Si tu supieras los martirios que padezco Cuando me dices anda vete no te quiero Pero al momento me dirás lo que merezco Y aunque no quieras ser tu amor yo fui el primero Estará llena de luto y de pesares Aquella tumba donde encierro mi existencia Ahí le pondrás algún letrero que dirá Aquí reposa el que fue dueño de Josepa Si tu vinieras a pararte donde canto Luego al momento de rodillas me pondría Para lavarte tus quesitos con mi llanto Y sumergido entre tus brazos moriría Mañana vuelvo para ver si en mi redil Duerme la abeja que busqué con tanto empeño Adiós flor bella de los mármiles sergiles Recibió un beso que temía tu único dueño Jafinando mi linda Probando esta poesía Te canta con tristeza aquí tu adorador Recuerdo aquel momento en que yo te conocía Y ese dichoso día no he de olvidarlo yo Irma linda y hermosa quiero que hagas recuerdos De cuando yo en un tiempo de amor este trate Sabías que te quería con todito mi anhelo Pero me despreciaste no comprendo por qué Puedes de aquel momento en que tú me despreciaste Vivo desesperado no lo imaginé así Desde que me olvidaste yo me encuentro muy solo Y ahora que no te miro solo hay tristeza en mí Música Música De mil amores quiero que tú me correspondas Yo te juro quererte con todito mi amor Música Yo te doy mi palabra de amarte hasta la muerte Yo ofrezco mi cariño también mi corazón Música Si tú me correspondes seré feliz contigo Si me tienes cariño como te tengo a ti Música Si quiero una esperanza quisiera que me dieras Irma no seas ingrata ten compasión de mi Música Si acaso te importuno prefiero despedirme Te dejo esta poesía grabada para ti Música Se va el que te ama tanto y que siempre te ha querido Y aunque después de muerto ya debe velar por ti Música Música Lindita mía si no me quieres Si no me quieres ten compasión Música No ves al hombre que te idolatra Música Se encuentra herido del corazón Música Soñé que un ángel su amor me daba Música Y que yo en cambio mi amor le di Música Él mejoraba que me adoraba Música Yo con el alma se lo creí Música 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 ¿Por qué te ocultas cuando te miro? Música Música ¿Por qué te ocultas mi bien así? Música Música ¿Cuál es el crimen que he cometido? Música 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 Toda mi vida yo he sido franco Música Y siempre he hablado con la verdad Música Para que pierdamos la amistad Para que pierdamos la amistad Música 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 En este mundo les dejo una historia de amor Música Es un recuerdo de un alma mortal Música Música Cuando yo muera quiero la recuerden Es un recuerdo no la olvidarás Es un recuerdo no la olvidarás Música Música Cuando de niño tuve la inocencia que viene Música Y ya de grande tuve la maldad Música Las aventuras fueron mi desgracia Música En este mundo es más fácil pecar Música En este mundo es más fácil pecar Música 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 Estoy viviendo el periodo llamado otoña Música Y los recuerdos llegan a mi mente Música Música Porque el recordar también es vivir Música Felices son los que se arrepienten Felices son los que se arrepienten Música 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 Ya les canté esta historia de amor Música Y si les pasa lo mismo que a mi Música Deben tener mucha resignación Música Deben tener mucha resignación Música El diáfano en sus olas que cubre hacia la brisa Música Ideando tu belleza con los rayos del sol Música Música Un fuego silencioso que dispuso esta lira Y yo ante tu presencia perdí todo el rigor Música Música Deja que de tus labios hablarte yo prefiero Deja que de tu nombre resista el corazón Música Mujer de pelo largo yo a tu poder venero Conduelete preciosa de mi fatal pasión Música Yo soy quien atalaya lo que me pidas pelo Música Porque me sobresiste un voto a la expresión Música Este hombre enamorado que es el mismo jilguero Existe con gratula su dulce aspiración Música Música Dejo la hora citada al paso de una frescura Que comenzó a extasiar en un bello rucicle Música Tú eres Guadalupita Quien amo con ternura Iremos en armonía Ya estando en el poder Música Mira estos dos lunares Te excedo como timbres Que uno es la esperanza Y el otro es lo por mal Música Quisiera mitigarle El pacto donde escribes Serás de mi cabaña La diosa virgina Música Ante el sol de diciembre Te doy mi despedida Música Que con un dulce néctar Te sirva la expresión Música Música Tú eres preciosa imagen Las notas de mi lira Se despide tu amante Cantando esta canción Música 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 Bella Graciela Tu deidad me es imposible Al compararte con los seres Al compararte con los seres de este mundo Tu linda paz para mi eres una virgen Por el candor que tu tienes sin segundo Música Al ser supremo doy el agradecimiento Ahora que me hallo de tu amor correspondido Música Lleno de júbilo, placer y gran contento Me hallo gustoso al dirigirte este corrido Música Música El olvidarte para mi es un imposible Eso de muerto pero ni con ti mas vivo El cuerpo muere pero el alma siempre vive Después de muerto mi alma cae en tu vestido Música Rosa fragante de aquellos montes de Armenia De los jardines deliciosos del paraíso Música Yo no te olvido ni en mis sueños mi Graciela Y de un continuo quiero estar entre tus brazos Música Música Yo bien comprendo que antes de tu nacimiento Dios te formo para que fueras mi esposa Desde mi cuna yo llore con el afecto De acompañarte en este mundo engañoso Música Ya me despido preciosísima Graciela Solo elogiandote con grande predecir Música Solo te imploro el perdón paloma bella Si con mis brazos por algo yo te ofendí Música 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 A una mujer que me agradara luego luego Tanto que anduve y hasta aquí la vine allá Música Te fui con ella hasta donde pude decirme Amame niña que al fin has de ser pa' mí Música Pues por lo tanto yo podría hasta ofrecerme Música Las ricas flores cortadas de mi jardín Música Música Era un consuelo para mi pecho agradable Música Música Y ella me dijo nos veremos otro día Música Música Varias razones de a montón yo le mandé Y sus respuestas también me mandaba ella Se llegó el día pero al fin nada logré No tuve la honra de arrimarme junto a ella Música Que las razones que le envié le preguntaba Música Cual era el nombre que por siempre yo ensalzaba Música Música Mandó decir que Francisquita se llamaba Y en lo adelante yo con ella no contara Música Música La última vez que yo recibí su recado Me contestó toditito y no fue nada La muy ingrata me resolvió con enfado Si por mí sufre yo por ti no sufro nada Música Mejor me voy para no ver mi desea Música De aquella joven que bastante me agradó Música No se me olvida su belleza y su mira Que ayer de tarde por esta calle pasó Música 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 Como eras blanca ojos de diosa y entre las flores yo te miré Música En el río grande hay un paraíso que es una fruta que conocí Música Es un santuario de flores finas que allí quisiera ponerte a ti Música Hasta la luna pierde sus luces Hasta la luna pierde sus luces por eso siempre te he de adorar Música Música En despertarte quise mirarte mas extraviado yo te busqué Música Música Pero yo nunca pude encontrarte porque fue un sueño que yo soñé Música 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 Atiende a mis regalas Encantadora Elena Son mis humildes poemas Que te dedico a ti Música A que horas tan amargas Aumentan a mis penas Paso las noches largas No mas pensando en ti Música Si yo por elocuencia Tuviera la grandeza De vivir a tu lado Y estar cerca de ti Música Quisiera con violencia Cozar de tus bellezas Recreándome en tus brazos Con lo sobre decir Música Música Desde antes que naciera Yo estaba decretado Música Música Porque lo había anunciado El supremo creador El ángel de mis sueños Lo había pronosticado Que yo iba a ser tu dueño Y fiel adorador Música Música Las súplicas que te hago Te pongo en advertencia Que hagas remanescencias Te pongas a pensar Música Música Porque está decretado Y esto es por una herencia Que nos dejó madre va Y nuestro padre va Música Música Adiós Elena hermosa Se va tu adorador Música De Rigoberto Flores Ha sido esta poesía Si en algo te he ofendido Te suplicó perdón Música 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 Que mala suerte señores Andando en el extranjero Música Quise y crucé la frontera Mi ambición era el dinero Pero nunca imaginé Que un día fuera prisionero Música Cuando el error cometí Yo estaba en un bar tomando Música Música Gustando con mis amigos Con mi guitarra Cantando Llega el carocho Y me dice Quiero me prestes tu carro Música No quería prestar el carro Pero al momento me anima Música Música Les dije yo soy su amigo Súbanse ya para arriba Pero nunca imaginé Que ellos vendían cocaína Música Y ahí van a entregar la droga Música A un negro que le vendía Música Cuando miré de repente Agentes de policía Todos quedamos rendidos Ya ninguno se movía Ya ninguno se movía Música Música De pistola Están maltratando De la chiva mejor no abro Él ya se estaba rajando Música Por dar un raíz de me acusan La ley como traficante Música Cuando uno le toque el caso Después para que rajarse La ley lo que dice eso es Se pone bien terminante Música Esto es porque uno no piensa Música 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 Señores de este lugar Quiero presten su atención Música Lo que les voy a cantar No tiene ni explicación Música Me deben de dispensar Creo que tenga razón Música Fecha 19 Del mes de diciembre Del 78 Lo que aconteció Música Allá en Teloloapan Distrito de Altama En Aro Laguna La vida perdía Música Estaba durmiendo en su casa Música Cuando un amigo llegó Música Como era de sus confianzas Por engaños Por engaños lo sacó Música Llevándoselo hasta el punto Donde se los entregó Música Música Varios lo esperaban Porque ellas sabían Que el que lo llevaba Ya lo iba a entregar Música Porque aquel amigo Porque aquel amigo Que se los llevaba Les aseguraba Y no podía fallar Música Cuando llegaron al punto Música Donde estaba la emboscada Música Organizaban un baile En honor a una posada Música Él ni tantito pensaba Que la muerte Lo esperaba Música Ya lo tenían por su cuenta Música Todos los de la rural Música Empezó la balacera Llego a su punto final Música Una trescientos ochenta Le dio en la espina dorsal Música Tirado en el suelo Le dice a su amigo Para que soy bueno Acabase una vez Música Estoy malherido Y no tengo remedio Lo mismo le dice Al hombre de la ley Música Murió el charracate Genaro Laguna Todos sus amigos Los recordarán Música Aquí en este mundo Anden con cuidado Porque las traiciones Donde quiere estar Música En Tlaquiltenango Estado de Moreno Todos sus recuerdos Quedaron no más Música Allá sepultados Se encuentran sus restos Que Dios lo perdone Que descanse en paz Música Música Amorcito Amorcito Si te dignas Escuchar mis rudas frases Para oír en mis cantares Es quejarte mi cariño Música Mi corazón sufre tanto Cuando dejo de mirarte No encuentro ningún consuelo Que hasta en mis sueños Que hasta en mis sueños Te miro Música Hoy que tuve la grande hora De llegar a tu presencia Música Me complazco tanto, tanto Que no hayo como explicarte Música Con las frases amorosas Y esta música de cuerda De armonioso y dulce acento Hoy he venido a cantarte Música Como quieres que yo olvide Tus facciones chiquititas Si me tienes amarrado Con cadenas de cariño Música Música Eres mi estrella brillante Precioso amor Con sentido Música Mi tesoro Eres mi encanto Estrellita reluciente Música Me conformo con cantarte Pues no es otro mi destino Solo verte es mi concepto Brilla aurora del oriente Música Todo mi amor te he entregado Para que cuando te quiero Porque he dado mil suspiros Cuando de ti lejos me hayo Música Aquí está tu amante dueño Aquí están tus lindos brazos Propongo nunca olvidarte Preciosa flor del paraíso Música En silencio nos amamos Y estamos bien advertidos Música Nuestro amor Nuestro amor no lo publica Te suplico vida mía Música Ya me voy y tu te quedas Espejo a donde me miro Y si Dios nos da licencia Nos veremos otro día Música Dame un abrazo si quiera Porque voy a despedirme Porque voy a despedirme Música Con las más constantes frases De tu amante adorador Música Con ternura me despido Ya se va tu piel amante Delfinita de mi vida Me voy pensando en tu amor Música 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 Bajen jilgueros y cardenales Aves cantoras Arribense aquí Música Hoy que ha venido Un bien amigo Con mucho gusto a pasear Por aquí Música Aves del viento Por favor les pido Música Que no me quieran Desconocer Música Que por los campos Que por los campos Donde yo vivo Pues algún día Me irán a ver Música A mi me han dicho Que en tierra ajena Se encuentran buenos Y a mi Música Como no quieren Que me dé la pena Si ni los he conocido Música A sus terrenos Vine a pasear Música Vine a pasar Esa temporada Música Si ustedes quieren Yo los invito Al rumbo de mi callao Música Solo cantando Y oyendo cantar Disiparé mis pasiones Música Música Pues solo así Se podrían borrar Míbritos de corazón Música Música Apasionado Canta un amigo Música Que estando al caído Le den la mano Música Que no me traten Como frastero Que también soy Mexicano Música 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 Con su licencia Y tonos de mi línea Vengo a cantar Vengo a cantar Y ensalzar Con esmeros Música Música A ese rumbo Del barrio De la mano Es un vergel Según Por lo que veo Música Es ese amate Las flores De un edén Por eso vengo Con pensamientos Música 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 Huesa y Chonita, Teodora y Angelina, y Mengalana, Sofía como un día Y luego Ubalda, con el hervor del árbol, con inocencia y Fausta con María Rosa del Pinta, con el nocio del alma, cuando la miro decaireles adornada Pues Josefina con Paulita acompañada, en el terror donde se hayan aceptadas Ese paisaje, donde fue retratada, la diosa cruz, de sin igual figura Rindo homenaje, ante aquel Dios inmenso, que las formó, tan lindas y tan puras Veo que amanece, y mi alma imaginada, sopla la brisa, las flores de la rama Ay mi almacitas, hoy vengo a saludarlas, trayendo flores, diademas y imán Y si yo fuera del jardín y el hortelano, y me cediera la voz, música y fama Les cantaría, en tonos fascinantes, y saludarlas, como ha deseado mi alma Ya me despido, ya doy mis conclusiones, a mis amigos quienes presentes están De mi corrido, disculpen mis errores, si en estos versos los he tratado mal Desde septiembre 13 fue el 96, son los testigos de este duelo que pasó Acumulito es quien nos dice como fue, de estas tres muertes sin disgusto y sin razón Cerso es el hombre de quien voy a mencionarles, y don Moisés que de este mundo se ausentó Joaquín fallece y yo quisiera redactar, más detallada esta tragedia y su dolor Cerso salió ese día por la mañana, con sus amigos acompañando a Joaquín A trabajar porque en ese día combateaba, y como hermano no podía dejar de ir Casi llegada y a la hora de la comida, llegó Moisés con ganas de trabajar Sin vacilar a sus amigos les decía, solo presiento que algo nos irá a pasar Por su conducta lo desconfiaba en verdad, Celso se llevó su escopeta Sin pensar Llegada la hora de las cuatro de la tarde, llegó la muerte sin poderla remediar Los malhechores empiezan a disparar, cayó Moisés, el rico aquí quiso alcanzar Le faltó tiempo para poder enfrentarse, se la ganaron, ya no pudo disparar Luego recurren al señor don Juan Castillo, pidiendo apoyo del gobierno federal Para informarles de los hechos ocurrir, para poder a los finados sepultar Aún los recuerdan sus hermanos y amigos, yo los contemplo por su duelo y su pesar Sin ofenderlo ya con esta me despido, Moisés con Celso y Joaquín descansen en paz Sin ofenderlo ya con esta me despido, Moisés con Celso y Joaquín descansen en paz Yo fui uno de tantos que dejé mi tierra, con solo el propósito de progresar Que andó mi destino esa triste frontera, que al verme tan pobre la soñé cruzar Cuando nunca olvidé que mi hermosa familia, poquito a poquito se quedaba atrás En esa frontera la sé del desierto, sentí muchas veces que me iba a vencer Pero el grande orgullo de ser mexicano, fue quien me decía, no debes caer Tengo una familia por quien volvería, que a mi me quiere y yo quiero también Hay muchas familias pensando que su hijo, su hermano paisado, de ellos se olvidó Tal vez están creyendo que hicieron dinero, y al tenerlo todo, ya no regresó Les pido en mi canto que ya no los juzguen, pues tal vez cruzando murió y no llegó Hay que recordar a los que no llegaron, que dieron su vida intentando cruzar Para hacer dinero y matarles el hambre, a los que dejaron sufriendo a esperar Y los que pidieron aquí a su familia, creo que no debían la frontera cruzar Si en lo fronterizo, tú que has visto todo, dile a aquellos padres que es lo que pasó Dile a esas familias que su ser querido, bajo tu desierto o tu río murió Y los que olvidaron aquí a su familia, que los den por muertos, eso es lo mejor Con el mismo amor Con el gusto que nos conocimos, pues con ese gusto te voy a dejar Y estoy convencido que somos distintos, yo soy como el fuego, tú eres como el mar De lo malo siempre se aprende lo bueno, este es un consejo que el tiempo me dio Yo aprendí mil cosas, estando a tu lado, valorar mi vida y a cuidarme Solamente habemos tres tipos de gente, el bueno, el malo y el tonto también Yo no sé ni quiero saber lo que pienses, mejor ahí te dejo que te vaya bien Música Te han subido al cielo con falsas promesas Debes de aprender, debes de aprender, debes de aprender a dejar de soñar Solamente habemos tres tipos de gente, el bueno, el malo y el tonto también Yo no sé ni quiero saber lo que pienses, mejor ahí te dejo que te vaya bien Porque no he de llorar, si no encuentro consuelo Música Porque voy a negar, que todavía te quiero Me diste tanto amor, que no encuentro el remedio Aquí en mi corazón, me sangra tu recuerdo Traté ya de olvidarte, buscando en otros besos Música Creyendo en otros brazos, pero es el mismo infierno Música Estoy pensando en ti, no te olvido un momento Tú me vas a matar, tú me vas a matar, de amor ya estoy enfermo Música ¿Por qué perdí el albú? ¿Por qué si soy taú? ¿Por qué es así la vida? Música Mi carta se marcó, por eso no llegó a mi alma la alegría Música En vez de maldecirte, te voy a bendecir Música Música En vez de condenarte, mejor que seas feliz Música No más por experiencia, aunque te rías de mí Música Lo único que siento, ¿por qué te conocí? Música Mi carta se marcó, por eso no llegó a mi alma la alegría Música 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 Mariquita, estrella reluciente, eres aso que radias con tu luz Música Yo te canto a ti, virgen clemente, estas rimas en son de mi lado, esperando de ti la gratitud Música Cuando duermo, a ti te estoy soñando, si despierto te busco con placer Música Música Yo quisiera contigo estar hablando, porque sufro eterno padecer, cuando lejos me encuentro de tu ser Música Si le fuera un trono te daría, si Saturno un cielo desafí Música Para amarte, con cera y no latría, proponiendo dichoso porvenir, adorándote rendido hasta el morir Música Música Mariquita, ¿por qué no me contestas las misivas que aún antes te mandé? Mariquita, ¿por qué no me contestas las misivas que aún antes te mandé? Música Música Yo quisiera, mi bien, que si tu aceptas no desaires, aquí es la buena fe, con que creaste el amor que te entregué Música Cuando oigo el cantar de los quinqueros, los que anuncian la luz del rocicle Música Me figuro que son los mensajeros que propones, angélica mujer, para darme tu amor a comprender Música Me despido, adiós castiza joven predilecta, de Júpiter idea Música Y un globo terrenal Música Hay margarita que ocultas en tu pecho Estas virtudes de un corazón tan lindo Música Por Dios te ruego, me quieras por derecho Y feliz me hagas, porque feliz no he sido Música Por vez primera Dios hizo en este mundo Música Un par de seres que tanto se quisieron Música Tú serás Eva, aquel ángel soñado Música Y yo aunque un indio, Adán tu compañero Música El sacramento que Dios ha decretado El matrimonio será nuestro destino Música Música Prefiero herirme si tú a mí me desprecias Porque ángel mío yo te idolatro tanto Música Quiero morirme y dejar mis penas negras Para no ver que el otro se hace el encanto Música Y a Margarita yo oíste mis razones Del que por ti apasionado vive Música Con una Dios a tan tiernas oraciones Que tú le ames Que esa merced te pide Música Y si por pobre repito la palabra Si me desprecias Que culpa tengo en eso Música Cuando de otro hombre te sientas despreciada De un fiel amante harás este recuerdo Música 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 Las cuerdas destempladas no se aperciben ya Música Música Mira querida Luisa hermosa donde te hallan Música Que no oyes mis palabras me calma este pena Música Música Hazle caso al estilo de mi alma enamorada Música Música Que junto a ti lloraba las novias de tu altar Música Música Destinos de tu frente tu pelo encarrojado Música 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 Si lloro no lo sabes Si suspiro no irás Música Y solo en ti delira mi pobre corazón Música Ven calma mis plenares Pedazo de mi vida Música Música Porque Luisa querida no tienes compasión Música 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 Más antes te soñaba cuando solo dormía Música 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 Mis sueños te ofrecían las flores de un altar Música Aunque atrevidamente mis versos te cantaba Música No dudes en que te amo y no te puedo olvidar Música 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 Al fin ya me despido, hermosa flor de un día Adiós Luisa querida, me voy lejos de ti Llevo en mi pensamiento tu paz engrandecida Que mi Dios te bendiga y que seas muy feliz Que mi Dios te bendiga y que seas muy feliz De Guerrero a Houston, Texas, yo les traigo este corrido José Figueroa se llama, un hombre muy deseo Hoy se encuentra prisionero en los Estados Unidos José vivió en los vejucos del estado de Guerrero Portaba muy buenas armas, también gastaba dinero Pero en el 87, partió rumbo al extranjero Al que le gusta el dinero, algo tiene que arriesgar En los Estados Unidos, José empezó a trabajar Junto con otros amigos, que no se sabían raja Siempre demostró con ellos, ser un gallo muy jugado Se pasaba Houston, Texas, California y en Chicago Tomando con sus amigos, tomando con sus amigos Y un amor en azul lado Pero en el 93, José no lo presentía Con 25 de mayo, como a las 12 del día Y en el estado de Texas, lo aprendió la policía Al salir de Dallas, Texas Al salir de Dallas, Texas Junto con los gallos pinos Junto con los gallos pinos, que sus nombres voy a darles Uno es Don Luciano Alonso, y el otro es Aarón Morales En Guerrero hay varios hombres, que saben ganar dinero De ahí son los figueros, viven en el extranjero Su mero lugar de origen, es Placotepe Guerrero Ya murieron tres amigos, que fueron muy apamados Uno fue Jorge Valdés, Víctor Soto y Arellano Con todos los figueros, se quisieron como hermanos Su familia de José, vive allá en el extranjero Sus hijos se hallan en Texas, ya saben ganar dinero Beto, Beto Figuero Beto Figuero hay genaro Dos amigos muy sinceros Música Música Pueblo de Tacotepe Que te hallas entre la sierra Lugares que yo paseaba O el rincón O el rincón y la escalera Algún día pienso volver Solo que Dios no lo quiera Música 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 Con tristeza y sentimiento Les cantarían Música 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 Le dieron muerte a un amigo A un amigo muy sincero Cerca de Puerto Carreto Música Música Del estado de guerrero Música Jorge salió de su casa con rumbo a Tacotepec Pero llevaba en su mente pensamientos de volver Nunca pensó que al regreso La vida fuera a perder El día 12 de diciembre le dieron muerte a balazos Venía junto con su esposa, traía a su niña en los brazos Fue el año 92 Cuando pasó este fracaso No fue un hombre muy valiente Pero tampoco dejado Lo mataron por venganza También él ya había matado Si ahí lograron matarnos Porque venía desarmado Jorge andaba bien seguro Que un día lo iban a matar Porque ella debía una muerte Y algún día la iba a pagar El mato por defenderse Porque lo querían matar Yo les pido me disculpen Si en algo nos he ofendido Por mando de su puñado Fue compuesto este corrido Siquiera como un recuerdo Para todos sus amigos Para todos sus amigos ¡Suscríbete! 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 Con tristeza es de cantarles La historia de dos amigos En barrio Nuevo Guerrero Fueron muy reconocidos Guillermo y Gilberto Díaz Dos gallos de veras finos Guillermo y dos compañeros Al sal y trepo a pasear No pensó que a barrio nuevo Ya no fuera a regresar Y menos que en esa forma La muerte fuera a encontrar Voy a mencionar Voy a mencionar la fecha Cuando a Guillermo mataron Fue en el año ochenta y seis Un treinta y uno de mayo En una horrible emboscada La existencia le quitaron Sus hermanos y sobrinos Su muerte querían vengar Les cayeron a sus casas Queriéndose emparejar Pero a los que ellos querían No los pudieron lograr No los pudieron lograr Ya tenía más de un año Que Guillermo había muerto Fue un día 18 de marzo Ochenta y ocho por cierto Por las mismas consecuencias Le dieron muerte a Gilberto Me despidó barrio nuevo Sal y treyó Cotepe Naranjito y los amates También de Tlacotepe A Guillermo y a Gilberto No los volverán a ver Sábado siete de marzo Del año noventa y dos Como a las diez de la noche Gregorio Vargas murió Cuatro balazos le dieron Con calibre veintidós Un cumpleaños festejaban Fue don de Ernestino Campo Coyo andaba muy contento Con sus hermanos tomando Más nunca se imaginaba Que alguien lo andaba buscando Como a las seis de la tarde De donde Luis Brito se vino Y les dijo a sus hermanos Los esperó en ter destino No pensó que en esa noche Se acortaría su destino Música Música El que le dio muerte a Goya Primero se aseguró Que no trajera pistola Y luego le disparó Al impacto de las balas Muy malherido Muy malherido cayó Cuando casi agonizaba A su familia avisaron Sus hermanos al momento Muy bien armados llegaron Ya fue demasiado tarde Música Vivo ya no lo alcanzaron Música En Chapultepepe Guerrero Fue donde encontró la muerte Música Nadie se estable en la vida De esos hay que estar consciente La forma en que lo mataron Música Música Es lo que siente su gente Música 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 San José Lapa Salisco San José Lapa Salisco Música 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 No ha pisado ni una escuela Ningún grado Él ha cruzado ni una escuela Dios le dio el entendimiento Dios le dio el entendimiento Corazón y gran bondad A mucha gente ha cruzado No lo han podido parar Música Por andar cruzado ni una escuela A la cárcel fue a parar De Pomona a Mexicali En Tijuana a la judicial Hasta la ocho lo llevaron Caldo de Osoco A cenar Música 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 Hazañas muchas hazañas Yo les podría platicar Del señor Chávez Loayala Que grande alcanzo a llegar El Raleinor Carolina Se encuentra en su restaurante Música Inteligencia y talento Trabajo y mucho sudor Cadenas de restaurantes El propietario él es hoy Si es sencillo y amable La lana no lo cambió Música Es amigo de empresarios Por todos muy popular De Víctor y del cowboy De Henry y también Omar Del tremor salón de baile También el continental Música Rancho del potrero nuevo Ya me voy a retirar No se olviden del dorado Un hombre muy popular Si vas a Norcarolina Búscalo en su restaurante Música Música Un rato en la comedia Haciendo simulado Escrita a domicilio Tentando rebelión Música En eso en las tinieblas Y adelante de un astro Solo es por el orgullo De ese horrible mosaico De ese horrible mosaico Amancipo del mundo Nación tras nación Música Esto pasó en modesto Que se apellida Que se apellida aquí Estado y municipio Pueblo Tlacotete Música El alma de Bilesio Donde van los difuntos Que siguen a los seres Formando un homicidio Dicioso aparición Música Modesto yo del crimen De los paratemiscos Donde engendró la patria Su rico minera Música Allá su genio bravo Lo anima como un fisco Matando a un operario Con un arma mortal Música A Tlacotete Volvió A hacer una visita Desde su largo tiempo Que fue su desertor Música Adiós y a las venganzas Se asoman con terror Música La familia de Telles A Tlacotete Le pide Auxilio a la defensa Para hacer su aprensión Música Con valor modesto Con puñal en la mano Peleó a la comisión Música Estando en la pelea Llega el jefe Su hermano Con seguridad Y dice A mi me has de matar Música Yo soy Adolfo Robles Y con pistola en mano A modesto a herido Debajo del sobaco Arranca con de nuevo Su filo Su puñal Música Adolfo cayó muerto Con once puñaladas Y su por pura sangre Su espíritu voló Música Su familia muy triste En el mundo se quedó Modesto malherido Todavía se reía Y le espería el cura Para hacer su confesión Sentado estoy rendido De muerte no me asusto Y cuando llegue el jefe Un balazo me dio Música Murió modesto Gingas Valiente Como un ebre Triste están Las dinatas También Tragotepe Música No hay quien llegue Al mañana Si el lindero Es la muerte Tan solo es como El cáliz Que lo marchita siempre Por ir como Vivemos Todo hay que obedecer Música Que triste se hayan los filjeros Sin sensortes Y varias aves Que gorjeaban Por la sierra Música Tan agraviados Tienen grandes sentimientos Porque les faltan Esos señores herreras Música Esos herreras Eran hombres de importancia Música Que sus honores Resonaban por doquiera Música Estos bajaron a obedecer un llamado De don Cipriano Y no volvieron a su tierra Música De Sisi y Huanco Salieron para Coyuca Estos pensaban regresarse del camino Música Pero sin duda Sus rayas La iban pisando Los animaba El locutor Don Catarino Música Cuando llegaron A ese pueblo De importancia Música Los recibieron Con mucho gusto Y enero Música Ahí los dejaron Destacamento En la plaza Don Victoriano Que era el jefe De ese pueblo Y de Coyuca Salieron para el Capirin Y hasta las cruces Que les puso Que les puso el general Música No tan islado Le decía Don Victoriano No cabe duda Que aquí Nos van a matar Música Se cerró el fuego Y miroteaban por doquiera Estos tiraban Asegurar a los jefes Música Custodio Hernández Traía muchísima gente A Victoriano Le pegaron En la frente Música El mes de marzo Fue fatal Para los herreras El veinticinco Y veintiséis Del que regió Música A que con sus pos Se hallan esas primaveras A los herreras Ahora los cubre un panteón Música Ya me despido Honorable concurrencia Música Por favor les pido Que me otorguen el perdón Música Aquí termino De cantar este corrido Esto les dice Benjamín Su servidor Música Guerrero libre estado Permite que en mis versos Unos finos renglones Que les vengo a cantar Música De lo que ha sucedido Allá por la arena ancha Unos tristes ladidos No me quiero acordar Música Todo esto lo ha planeado Silberio con Don Juan Silberio con Don Juan Música Testigos de gobierno Salieron luego y tito Con rumbo a San Antonio Donde vivía Don Juan Música Le dice hermano lindo Aquí están los amigos Aquí los tienes todos Y están aquí contigo Tú puedes dar la hora Pa' poder desfilar Música Desea Don Juan Mendiola Todito los señores Si ya vienen dispuestos Su ruta Tomará Toditos muy alertas Revisen sus pistolas Que el reno no se cansa Pues ya va a dar la hora Saliendo luego y tito Rumbo a la arena Música Desea Carlos Salgado Apúrale Toñito Música Si no es señor Silberio Se va a desesperar Música Sin él no hacemos nada Por no saber llegar Música Cuando abrieron el fuego De adentro los sitiados Rindan se dijo Toño Con muy furiosa voz Música Les contestó Sotero Tirándole balazos Solo nos rendiremos Muertos de esos pedazos Pegándole en el pecho Con una veintidós Música Y de la lagunita Del progreso guerrero El señor Ladis Gama También lo sentirá Música Junto con Pedro Urioski Y su familia Mero Pasando a nuevas sendas También el señor Juan Música Me voy ya me despido Isca, Tepe y la Concordia El nancho y Compradía También recordará Música A unos fieles amigos Que fueron a la historia Que en paz tengan sus almas Sus restos en la gloria Y allá en la tumba fría Fueron a descansar Música 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 Quiero la mejor lira La voz inagotable Tener el dulce aliento Para poder cantar Música Las notas que les traigo Les voy a pronunciar Música Música Diecisiete de marzo Año noventa y uno Música Cuando por una dama Quien testigo será Música El morirá su esposo Junto con su sobrina La amaba el asesino Y tuvo que matar Música A Camilo Tiburcio Y a Carlos Villamar Música Sopilos to' ese pueblo Donde ellos radicaron Salieron con la mira Rombo a la Cotepe Música Llegando allí a una fonda Pidieron de comer Música Música Las siete más o menos Ese día por la tarde Música Comiendo se encontraban Cuando ese alguien llegó Música Sin demostrar malicia Con su pistola en mar Tomándoles ventaja A ellos les disparó Música Los dos cayendo un tiempo La muerte los sufrió Música Música Pobre de su familia Pobre de su familia Recibir la sorpresa Les causó gran tristeza La muerte de los dos Música Decían entre sollozos Perdónales mi Dios Música Música La gente de su pueblo A diario los recuerda Música Música Porque eran muy amables En su forma de ser Música Tranquilos y sencillos Tan finos y tan nobles Música Música Me voy ya me despido Ya les cante estos versos A Camilo y a Carlos Ya los cubrió el pantío Música Ignorencio su ofendo Y otorguenme perdón Música 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 En mi patio suelo Estado guerrerense Nuestra puzalco Ya lo han de saber Música Lo que hay en acá Rumbo a ser poniente Traición no nega Se registró ayer Música Donde el matrimonio De un hombre valiente Se ha separado Esa ingrata mujer Música Era una pareja Que Dios se había unido No vino el diablo Y lo desbarató Música Porque cuando un judas Fue de un mal amigo En esa casada Yo no sé desde cuándo Pero el diez de mayo Le cayó el pastel Como le fue dando Su amor a Aureliano Siendo ella la esposa De dos a la tierra Música Música En brazos ajenos La halló su marido Nochecitada Que se mencionó Música Cuando miro al frente A su esposo prendido Está arrodillada Le pedía perdón Música Con suerte se escapa También su querido Creando la muerte En las garras del león Música Vestran todo nombre La saco a la calle Tumbo la trenza Y la mando a volar Música Se cree que por algo Que eso que viviera Los aurelianos Se la había pagado Música A Dios que le pida Que Vestran se muera Si no cuentan Nadie las tendrán Que arreglar Música Como de recuerdos Para las casadas Música Rosita les deja Flechados de amor Música Música Mientras que Aureliano Y a las escapadas Sigo ofendiendo A los hombres de honor Antes que Gonzala Se mire en las casas Mejor hasta luego Les dice la voz Música 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 Con triste acento Voy a cantar Un corrido Que se ha mostrado Por aquel destino cruel Haciendo acuerdos Que nos van a honrar Amigo Primo Teo Gómez Ya no te volveré a ver Música Era del gusto Era del gusto Y de vertía Con sus cantares Como el alegre Pajarillo En la pradera Pero esa tarde Fue a la casa De Leobarda Por unas copas Porque ya era Cantinera Música Ahí sentado Le dice Su amigo Pedro Vamos cantando Que con él Se acompañaba Sin vacilar Que por ahí Vendía a su suegro Para cobrarse De un agravio Que él guardaba Música El inconforme Era más Que mi no Jaime Era su suegro Porque una hija Se llevó Acompañado Con un hijo Fue a pelearle Aquel presente Familiar No respetó Timoteo Gómez Al mirar El mal intento Que ellos traían Para quitarle La vida Apuñaladas Les peñó Y cayeron muertos Y luego Luego Dispusieron Su salida Pedro Román Como ya iba De salida Estando herido No pudo Alargar el paso Pero Dios Quiso Que le Resgató La vida Para contarles Fiel doliente En el fracaso Cuantas venganzas Se realizan Día por día Solo la muerte No se cansa De acarriar Cuantos fracasos Sufre el blanco De la vida Que de las balas Nadie se pudo escapar Música En los bajíos Montañas Y arrabales Se oyó La voz De Timoteo Y de su fama Él conocía Todas notas Musicales Y se veía Ser distinguido En su guitarra Música Y esa cuadrilla Que se nombre Casaguate Se dio de luto Por las muertes De ese día Ahí los llevaron A un sepulcro Funerante Y los cubrieron Bajo de una tumba fría Música Música Su atención Yo les pido A todos mis amigos Cantando este corrido Diré la novedad Música Ha muerto Víctor Soto En terrible emboscada Por ser gallo jugado Tenía que terminar Música 82 fue el año Domingo 8 de agosto Las 13 horas Marcaban Las manos Del reno Música Cuando sus enemigos Enrujo De debileza Se envuelven En sus planes El día Que le tocó Música A su esposa Le dice Voy pronto Y hoy regreso Música Por un asunto Urgente Allento a cotetero Música Montando a su caballo Con su pistolancito Como si hubiese dicho Que ya no iba a volver Música Rompiendo aquel silencio Con las detonaciones Que a Víctor Ni siquiera Se pudo defender Música Pero atrás de unas piedras Cubriendo a los rivales Así hasta las mujeres Lo pueden cometer Música Sus hermanos queridos No volverán a verlo Antonio y Magdaleno Antonio Magdaleno Su muerte aclamarán La sangre que él llevaba Ellos también la llevan Si un día la recuperan Ya se imagina Música Se siente un buen amigo De los mejores gallos Lamento este fracaso Lamento este fracaso Que esta es la realidad Música Las firmes consecuencias Tendrán sus resultados Verán que no es lo mismo Perder como ganar Música Lugares que él paseaba Fueron los tepehuajes Chichis, teprehuamuchis La veras y el rincón Música Tehuauta fue nacido En Tlacotepe su tumba Y un puño de tierra Lo cubre su panquero Música Llevándola a su tumba Pa' hacerla averdecer Música Sus hijos y su esposa La riegan con su llanto Porque ellos ni siquiera Lo volverán a ver Música 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 Solo falta que tú me expreses Solo falta que tú me traiciones Pa' quitarme de plano la vida Solo falta que tú me abandones Música Yo nací sin amor ni consuelo Todo mundo me llena Todo mundo me llena y me olvida Solo falta que tú te me vayas Pa' quitarme de plano la vida Música Música Tú has llegado a formar en mi mundo La ilusión con que tanto soñaba Pero ya te voy a olvidar Pero ya te me estás escapando Como todas te quieres marchar Yo no puedo obligarte a quererme Tú sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia Tú sabrás si te vas o te quedas Música Música Mis amigos por bien me dejaron Cuanto amor he tenido me olvidan Solo falta que tú te me vayas Pa' quitarme de plano la vida Música No es posible ganarle al destino Cuando todo se tiene perdido No es posible olvidar un cariño Que se lleva en el alma prendido Música Tú has llegado a formar en mi mundo La ilusión con que tanto soñaba Pero ya te me estás escapando Como todas te quieres marchar Yo no puedo obligarte a quererme Tú sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia Tú sabrás si te vas o te quedas Música 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 Canto al pie de tu ventana Despiertas y estás dormida Música Con la traición que me hiciste Dejaste a mi alma destruida Pero anda que con el tiempo Te has de acordar de mi vida Música Música Amor es como el primero Es imposible olvidar Música Ahora si sufre un engaño No te deseo ningún mal No es nema es una traición Que la herida de un puñal Música Para ella fue mi cariño Música Testigo es el Dios eterno Música Se lo entregué como un niño Inocente y sin saberlo Que su amor era fingido Yo no supe comprenderlo Música De tanto que la quería De tanto que la adoraba Música Hasta en mis sueños la había Que en mis brazos se arrollaba Amor para mí no había Solo ella me imaginaba Música Cuando soñaba sentía Quererla más que a mi vida Música Pero entre más día con día De mi pecho renacía El cariño más sincero Que mi amor le prometía Música Solo me queda el recuerdo Música De aquel besito de amor Música Y de aquel abrazo eterno Que te dio tu cerridor Para que siempre recuerdes Quien fue tu primer amor Música Perdona mi alma triste Triste y marchita Las dulces esperanzas De tu boquita Las dulces esperanzas De tu boquita Música De tu boquita Guardo aquel dulce emblema Y mándale un consuelo A mi alma enferma Y mándale un consuelo A mi alma enferma Música Y enferma por la ausencia De tus amores Y al no ver tu presencia No miro flores Y al no ver tu presencia No miro flores Música Las flores que me diste De tus verdes brazos Tan luego que te fuiste Se marchitaron Tan luego que te fuiste Se marchitaron Marchita se me hicieron En todos arcanos Las flores que me dieron Tus blancas manos Tus flores que me dieron Tus flores que me dieron Tus blancas manos Música Tus manos y las mías Se acariciaron Y con la luz del día Se entrelazaron Y con la luz del día Se entrelazaron Música Hasta la muerte He de seguir amando Hasta la muerte Música He de seguir amando Cielito santo Te doy mi despedida Y adiós mi encanto Te doy mi despedida Y adiós mi encanto Oye tu amante apasionado Que te viene a saludar Quiero que pongas Cuidado Música Lucero hermoso Si es posible Que no has de ser para mi Ni yo dichoso A tu lado Música Porque en un solo momento Puedo yo vivir sin ti Nunca jamás Música Quiero que escuches Y observe lo triste Que yo me encuentro Desde que te conocí En una noche silencioso Apresuroso Desperté Riéndome Con alegría Música Mira tu imagen Jovencita Que estaba Junto de mi Y oí Que me Decía Despierta Despierta Si estás Durmiendo Música Aquí está Tu compañía Junto de ti Música En este mundo Yo he soñado Diferentes ilusiones Las que no Son para Estas canciones Que te canto Son para Poderte Hablar Y decirte Lo que siento Música Pues de mi ingrata Con ternura Con que me dé Consolar A quien soñaría En mi sueño Música Porque solamente Muerto Música Olvidaré A tus amores Es la verdad Pues solamente Que me quite La existencia De mi cuerpo Honraría Tus ilusiones Música Ya me despido Amada mía De tu ser encantador Porque el despedir Me esfuerza Música No te tu nombre Este corrido Para que duden Quien eres Y ni sepas Quien te aprecia Música Música Ángel Ángel de mi adoración Adiós Adiós Seba tu amante Apasionado Que constante Te ha querido Nos vemos En otra ocasión Junto a mi corazón Así Quiero tenerte Junto a mi corazón Así Quiero estrecharte Pensar tu labio rojo Yo quisiera Y todas tus caricias Quiero para ti Quiero que me quieras Como te quiero Y que en tu alma sientas Lo que siento por ti Junto a mi corazón Así Quiero tenerte Junto a mi corazón Así Quiero estrecharte Besar tu labio rojo Yo quisiera Y todas tus caricias Quiero para ti Quiero que me quieras Como te quiero Y que en tu alma sientas Lo que siento por ti Lo que siento por ti Llenas costadas de calor Por la fortuna Aún no sé Que causa Iré un prodigio De manos del fiador En la comprensa De una vertiente Donde las musas Donde las musas Me dan su inspiración Como aparece La luz de oriente Te apareciste Querida concepción Un mes de enero Fecha 21 Cuando la orquesta Me daba su audición Propicio Propicio helado Medio oportuno Feliz momento De verde concepción Y deslumbrado Y deslumbrado Por tu hermosura Visión sublime De ímpica de edad Podría adorarte Bella criatura Sincompativa De mi tienes que dar Bendiga el cielo Y a tus autores Bendiga el lado Que nos trajo hasta aquí Concha querida Flor de las flores Haz que tu mano Me corresponda a mí A ser tan pobre Mi amor sincero Que te consagro Con todo el corazón Y de azucena Bello lucero Hace amable Mi bencificación Flor de la estania Que en la floreza Tengo a ofrecerte Mi fiel predilección Mucha querida Preciosa de esta Dame te ruego Mi fiel contestación Ese es un loco Que en la floreza Mi fiel contestación Mi fiel contestación Estás en la fría Comullé Si ha llegado el momento de a ti extra del alma De hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas Ni tú ni me miras Al principio dijiste que ya que viniera Las nieves de enero Velaríamos la virgen y luego el casarnos Sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ven, me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo callo Ya se fueron las nieves Ni llego el invierno Y tú ni me miras Es por eso te digo Se llevo el momento de hablar sin mentiras No soporto ya más tus mentiras Esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ven, me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo callo Yo lo ven, me ha aguantado ترا Y yo menos por eso te digo Despierta mi chabelita, quiero que sepas que estoy aquí Quiero decirte que te amo mucho y no te soporto lejos de mí Si te molesto quiero pedirte que me perdones por ser así Por contemplarte yo me conformo, saber que canto cerca de ti De azul celeste quiero adorarte, lleno de estrellas y un resplandor Bajo tus plantas poner la luna y en tus manitas mi corazón Y humildemente te pediría que tú me amaras sin condición Como los ángeles en el cielo, sin recompensa sirven a Dios Yo me imagino que aquel paraíso por ser tan bello Dios lo escogió Para sus hijos Adán y Eva, que no gozaran les concedió Como el paraíso yo te comparo, todo lo bello Dios lo formó Y no me culpes si a contemplarte, para tu dueño quiero ser yo Quiero decirte que te amo mucho, sin ti no puedo vivir en paz Desde un momento no sé ni cuando, te me has clavado como un puñal Ya me despido mi chabelita y no se te olvide nunca jamás De hoy pa' delante siempre en mi mente, tu linda imagen se encontrará Tu linda imagen se encontrará, se encontrará Tu linda imagen se encontrará, se encontrará, se encontrará, se encontrará O reluciente resplandor de la mañana Aurora cándida, préstame tu atención Ponle sentido a mis canciones, bella eulalia Las que descienden de mi pobre corazón Desde el momento en que mi Dios me echó a este mundo Y tú naciste como estrella matutina Tú me consignas como el amor insegundo Porque tú eres mi mañana esclarecida Rosa fragante del paraíso terrenal Lirio encantado del jardín de Salomón Yo te suplico me dispenses en la mar A tu hermosura formada por el creador Y si de estrellas yo pudiera coronar El astro Venus colocaría en tu lugar Mercurio, Júpiter, también el astro Marte Sobre la luna yo te habría de colocar Música Música Tú eres la estrella que guía mi pensamiento Y las cadenas que me tienen prisionero Música Para cumplirte yo aquellos diez mandamientos Música Y conseguir el pensamiento que yo quiero Música El cielo azul es el testigo que yo te amo Música Y que te adoro con ardiente ofrendecir Música Y que no son adulaciones las que te amo Música Por Dios a una lea compadécete de mí Música Música Mas no te olvides guardarme en tu corazón Música De bellas flores que yo he llegado a cortar Música Ninguna de ellas se compara con tu amor Música Música Si en algún día tú me resuelves que no Música Mejor la muerte en recompensa de adorarte Música 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 Aunque me creo sin derecho Porque yo he sido el culpable Música Pero no creas que por eso pienses que yo a ti no te hable Música Sarita te lo confieso Imposible es olvidarte Música Música A cada paso te miro Ya parece que me hablas Música Música Aunque sé cualquier camino Yo apercibo a tus palabras Música De pronto oigo unos chiflidos Y unas voces que cantan Música Te miro cortando lirios Música 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 Con esos ojos dormidos De pestañas remancadas Música Solo que tú no me quieras Con ese amor tan fecundo Música Pues solamente que muera Este amor no ha de ser tuyo Música Música Y ni tú has de ser mi cielo Solo que ella sea difunto Música Por eso vengo a cantarte Vengo a hacerte una advertencia Música Que siempre he de ser tu amante Música 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 Eso será en lo adelante No más me tienes paciencia Música No creas que ya se hizo tarde Para no hacer nuestra empresa Música No más nunca te acobardes Sigue firme en tu promesa Música Música Piensas que vivo contento Porque yo canto y me río Música Ese no es divertimiento Lo hago por mi desvarío Música Y así está mi pensamiento Para algún siente en el estilo Música 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 No traigo más que ofrecerte Más que este amor tan sensible Música De ser tuyo hasta la muerte Aunque me veas muy humilde Música Nunca te seré impatente Pero nunca combustible Música Sin ningún inconveniente De tu amor yo seré el timbre Música Música A cada paso te miro Y al soñar estoy contigo Música Música Me sueño que entre tus brazos Ahí me encuentro dormido Música Es un fatal sufrimiento Es un infausto delirio Música Luego despierto asustado Música Yo te busco y no te miro Música Música Y me sigo lamentando Música Compasiones y suspiros Música 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 Sarita ya me despido Música Ya no quiero atormentarte Música Música Porque ya estoy muy rendido Ya no puedo ni explicarte Música Al despedirme te digo Que no olvides a tu amante Música Que no lo borre en tus labios Aunque sea más adelante Música 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 Música